Los temas crecen la incertidumbre para empresarios mexicanos ante políticas públicas que propone el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Vamos con Giovanna Mayen, que nos explica más sobre este tema. ¿Qué tal, Giovanna? Adelante, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Claudia? Muy buenas tardes. Así es, crece la incertidumbre. Ahora se trata de un impuesto corporativo que afectaría directamente a quien se dedica a la exportación. Mientras México habla de una renegociación del Tratado de Libre Comercio en NAFTA, Estados Unidos planea una reforma tributaria interna que podría impactar severamente a empresarios mexicanos. Tratándose del impuesto corporativo en Estados Unidos, la reforma que se pretende es reducir este impuesto sobre la renta del 35 al 20%. Pero para las exportaciones de Estados Unidos al mundo se va al 0%. De aprobarse, restaría competitividad a nuestra región. Empresarios opinan que pueden ser una buena oportunidad para que las autoridades mexicanas creen estrategias para atraer mayor inversión a territorio nacional e impulsar empresas locales ofreciendo mayor beneficio, además de analizar las reformas fiscales como las del 2013. Trabajar en el tema de mejores oportunidades para atraer inversión extranjera. Los Estados tenemos mucho que hacer en ese sentido, ofertar las mejores condiciones, sobre todo fiscales, para contrarrestar estas amenazas que pudieran hacernos poco competitivos. Fue la reforma tributaria en donde se modificó el código fiscal, la ley del IVA, la ley del impuesto sobre la renta, el IEPS, cuando desapareció el IETU, todas las reformas que se realizaron en 2013, la ley aduanera. Entonces, estas reformas tendrían a establecer esquemas de fiscalización más agresivos, con impuestos también en cuanto a deducciones menores. Entonces, aquí tendríamos que ver en México cómo lo llegamos a compensar, siendo preventivos, no reactivos. Es decir, habría que enfocarse en promover el consumo local, pero sin limitar áreas de oportunidad para nuevas inversiones extranjeras. Claudia, te comento que Octavio de la Torre, el abogado fiscalista que nos brindó la entrevista para este tema, destacó que sería un buen comienzo para impulsar un plan de fiscalización y así evitar que el comercio se haga irregular, que pudiera surgir si se llevara a cabo este impuesto. Muy bien, Giovanna, muchas gracias por tu reporte. Gracias.